Buenas noches, bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es costos de metros cuadrados en construcción, que estará a cargo de Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado. Además, podrán participar de los sorteos semanales que estaremos realizando. Ahora sí, los dejamos con Ronald para centrarnos en el tema de esta noche, costos de metros cuadrados en construcción. Hola Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal César? Buenas noches a todos los constructores que se están conectando a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo saber cuánto cuesta una edificación antes de construirla, incluso antes de diseñarla. Este costo estimado que vamos a desarrollar el día de de hoy nos va a poder ayudar a viabilizar un proyecto y a darnos una idea en general de cuánto nos puede costar construir. Sabías que el 65% de los proyectos que se realizan sufren modificaciones durante la construcción, justamente por la falta de presupuesto que no se planificó. Para poder evitarlo, el día de hoy vamos a conocer cómo poder estimar este costo de construcción y para ello, para que esto se pueda hacer un poco más dinámico, voy a necesitar de tu ayuda. Cualquier duda que puedas tener en los comentarios lo vas a poder dejar y César, con ayuda de todo el equipo de CIR Perú, va a poder recaudar todas esas cuestiones, esas preguntas que tú puedas tener y al final de la capacitación vamos a ir respondiéndolas. De igual forma, en el camino yo voy a ir verificando por mi celular que tengo acá al costado cuáles son esas consultas que tú tienes y de esa forma poder responderlas de forma dinámica si está con referente al punto que estoy hablando en ese momento. Y también te haré consultas, preguntas, que puedas tú responderlas en el momento, ¿no? A través del chat vamos a estar siempre en comunicación y también los invito a que puedan compartir esta transmisión, los diferentes grupos que ustedes puedan tener de constructores para que se puedan unir más constructores a esta transmisión y de esa forma poder llegar a más personas. Vamos a ir a empezar como siempre lo hacemos, saludando a todas las personas que están conectándose y a los que se conectaron primero. Tenemos a Teo Yarín desde Sayán, se conecta. También tenemos desde Jauja a José Luis, que fue uno de los primeros que se conectó a esta transmisión. Estuve viendo también que se había conectado nuestro amigo desde Tacna, Roger Gonzalo. Personas desde San Martín de Porras, de Lima, Jackson Smith. Vemos que se van conectando de diferentes partes. Desde Jaén nos vamos al extremo. Percy, Joel, Espinosa se acaba de conectar y vamos viendo quiénes más se van conectando. Pueden dejar de qué partes se están conectando aquí en los comentarios para ir saludándolos y de repente encuentren a un vecino, un amigo que también está en esta transmisión. Recuerden que al final, al final de la capacitación se va a realizar un sorteo para que ustedes puedan premiar, para que se puedan ir premiados por estar aquí, ¿no? Por estar aquí en esta capacitación. Tenemos a Melvin desde Chimbote, que se está conectando. Trujillo, ya decía yo, faltaban los de Trujillo. Trujillo siempre se conecta. Chiclayo también. Piura, la gente del norte siempre para conectar. La gran cantidad se para conectando, al igual que personas del sur de nuestro país. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, conociendo qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos nuestro mapa de aprendizajes en el cual vamos a conocer los puntos claves que vamos a tocar el día de hoy. Como primer punto, las malas prácticas, que es lo que ocurre normalmente al emplear estos costos estimados. Dos, los conocimientos preliminares que están alrededor del tema. Y tres, uso de los ratios. Yo te voy a brindar algunos ratios para que tú los puedas utilizar en tus proyectos. Ojo, claro está que esos son, digamos, en base a mi base de datos, a los proyectos puntuales que tienen características similares, que también te los voy a comentar. Si calzan con lo que tú desarrollas y se encuentran cerca de Lima en este caso, seguramente van a tener mucha coincidencia. Si estás un poco lejos, de repente puede haber alguna variación. Varía tanto la mano de obra como el costo de los materiales en diferentes partes del Perú. Tendrías que tener en consideración, pero con lo que te voy a indicar, seguramente tú vas a poder, en base a tu experiencia, desarrollar tus propios ratios y emplearlos de la forma que hoy te voy a enseñar. Cuatro, justamente eso. El caso práctico. Vamos a emplear cómo es que se calcula este costo preliminar para que tú puedas desarrollarlo al momento de cotizar previamente. Ustedes saben que cotizar un proyecto o elaborar la cotización de un proyecto, todo el presupuesto lleva un tiempo prolongado. Entonces hay que saber realmente si es que vamos a cotizar el proyecto y se va a ejecutar de la misma forma. Como el porcentaje que les mostré al inicio, normalmente sufre variaciones en el camino cuando no se tiene exacto el costo y es mejor saberlo al inicio que después o durante la construcción. Bueno, constructores, los invito, como les comentaba, a llamar, a avisarles a sus compañeros que se vayan conectando a la transmisión para poder ir juntos aprendiendo sobre cómo utilizar, cómo emplear estos ratios al momento de desarrollar un presupuesto. Vamos a empezar con las malas prácticas. ¿Cuáles son esas malas prácticas que no debemos hacer? Uno es desarrollar el proyecto, el desarrollo del proyecto que no se ha considerado en base al presupuesto del cliente. Hay veces el arquitecto puede proponer una arquitectura sorprendente, que llama mucho la atención, que lleva al ingeniero a desarrollar un reto en la estructura, pero nos olvidamos de si este proyecto puede ser construido, puede ser, económicamente puede ser viable, ¿no? De repente el primero propone el arquitecto, lo desarrolla, le da la estructura al ingeniero, lo viabiliza estructuralmente, pero la parte final, que es la parte económica, también hay que tenerla en consideración y es la que al final va a decidir si se va a realizar o no. Entonces, eso es lo primordial, ¿no? Desarrollar un costo preliminar antes de seguir con las demás especialidades y evitar realizar un nuevo diseño durante el camino. Otro punto, otra mala práctica que a veces se puede acometer, otra equivocación que se va a tener al momento de utilizar o emplear un ratio, es la mala utilización de los ratios por incompatibilidad de sistema estructural y también de magnitud. Aquí les muestro dos imágenes, una es una vivienda pequeña, de tres niveles, asumamos que es una albañería confinada, la estructura, el sistema estructural, y por el otro lado tenemos una edificación de cerca de ocho pisos, en la cual el sistema estructural, lo más probable es que sea un sistema de concreto armado, ¿no? Sea porticado, o sea dual, ambos son uso, una vivienda, tienen el mismo uso, que es una vivienda, pero por sistema estructural ya no es compatible. Entonces, el costo por metro cuadrado también va a variar. Si nosotros asumimos el costo para esta edificación, utilizando un costo que se tiene obtenido de una base de datos de viviendas unifamiliares o multifamiliares pequeñas, seguramente nos vamos a alejar de la realidad y no vamos a tener un costo certero. Otra equivocación que se puede acometer es no considerar situaciones externas. Por ejemplo, la situación que hemos vivido hace algunos años en el incremento del precio de los diferentes materiales y también de la mano de obra, así como actividades o implementaciones adicionales por el tema del COVID, ¿no? Las vacunas que se tuvieron que implementar, los seguros que se tuvieron que pagar, los tiempos prolongados que se tuvieron que también pagar, todo eso influyó en el costo de la construcción de una edificación. Por ende, ese costo en esos tiempos fue muchísimo más de lo que se tienen hoy en día, donde ya muchos de los materiales y algunas actividades se disminuyeron o se eliminaron. Entonces, es otro dato que ustedes deben tener en cuenta durante, y ustedes seguramente ya saben que hay veces en diferentes, tanto temas políticos como algo extraordinario, algo fuera de lo común que ocurrió también, pueden generar esos cambios que alteren el costo de un proyecto. Bueno, ahora que ya sabemos cuáles son esas consideraciones que debemos tener para no cometerlas, vamos a pasar a hablar sobre la información preliminar. ¿Cuál es esa información que ustedes deben saber para poder entender y utilizar, emplear todas las herramientas que les voy a mostrar más adelante? Primero, la viabilidad del proyecto. Este es un análisis de investigación en el que se tienen en cuenta todos los factores, como les comentaba, tanto social, económico y también medioambiental. Todo ello parte para poder terminar la probabilidad de completar el proyecto cuando empecemos la construcción y no quedarnos en el camino como sucede en muchos proyectos del Estado. Como ustedes sabrán, hay veces en el Estado no se dan el tiempo de poder conocer el lugar, realizar el proyecto de acuerdo a las necesidades exactas del terreno y muchas obras se quedan inconclusas. Incluso se emplean un solo diseño y se comienza a replicar en muchos departamentos. Y en consideraciones, algunos departamentos no tienen las mismas problemáticas que en el cual se hizo el primer diseño. Por ende, es muy importante poder emplear muy bien el tema de análisis del proyecto para poder viabilizarlo y no tener problemas. Análisis del costo, de costos unitarios. Este análisis, como lo ven acá, es una cartilla donde se evalúa un grupo, un equipo de trabajo y en el cual estos trabajadores, tanto vemos su rendimiento como la cantidad de trabajadores que van a realizar esa actividad. También la mano, acá vemos los materiales, ¿no? Cuáles son los materiales que van a emplear los equipos y herramientas que se van a utilizar para poder ejecutar esos trabajos. Se analizan esos tres recursos para que, en base a ello, podamos sacar un costo por la unidad de medida, ¿no? En este caso, estamos viendo un análisis de costos unitarios de un falso piso, por lo cual vamos a realizar cuáles son los materiales que van a entrar en esa actividad, cuáles son el personal que va a elaborar ese trabajo y qué equipos y herramientas van a utilizarlos. De esa forma se va desagregando y se va analizando con referente a esa actividad. Un detalle similar es cómo es que se desarrolla un ratio también, ¿no? Evaluando las situaciones en las cuales se va a realizar la construcción. Etapas de construcción. Las etapas, es muy importante que esta parte lo entiendan bien porque, de acuerdo a ellos, que también vamos a tener ratios diferentes. Muchas personas no construyen hasta la parte final del proyecto, que es ya para poder instalarse y vivir el proyecto ya todo pintado, colocado los porcelanatos, instalado los aparatos eléctricos, sanitarios. Nosotros siempre se construye hasta esa etapa. Muchas veces se construye, primero, el casco estructural, que es la obra negra, luego algunos construyen hasta aterrajearlo y otros sí, finalmente terminan de concluir el proyecto. Entonces, en cada una de esas etapas se va a tener un costo, un ratio diferente. Perfecto, veo que se están conectando más constructores. Estamos todavía al inicio, así que tranquilos, todavía estamos viendo todos los temas preliminares. Veo que se conecta desde Piura, Jorge Luis Lloera. Tenemos también, a ver, tenemos desde Puno a Jesús, bueno, a Yavirí Melgar, me dice, desde Puno. Arriba dice otro nombre, pero vamos a saludar al que escribió. Tenemos también que se viene conectando, a ver, vamos a ver. Acá Roland Jimmy Paz Huaman nos menciona un error muy grave, es que ahora no se hace un estudio de suelos y se construye una casa de cuatro pisos por ahorrar. Es muy cierto lo que dice Roland, justamente parte de viabilizar un proyecto y de no tener costos en el camino que no se tuvieron pensados al inicio del diseño, es realizar un estudio mecánico de suelos. Muchos propietarios piensan de que al momento de no realizar este estudio mecánico de suelos, nos ahorramos los 2.000 o los 3.000 suelos que nos pueda costar un estudio de estos. Pero lo que no saben que al final, al momento de construir, uno, se pueden llevar un gasto mayor y dos, puede hacer que la construcción se dé en un terreno inestable y por mala comunicación de repente en la construcción o por los tiempos, no se realice la construcción como se deba realizar. El estudio de suelos es como realizar una evaluación previa cuando uno va al hospital y el médico te envía que te hagas análisis para que de acuerdo a eso te recete una medicación. Lo mismo pasa con el estudio mecánico de suelos. El ingeniero va a necesitar que le hagas ese estudio a tu terreno, esa evaluación a tu terreno, para que de acuerdo a ese tipo de terreno, al tipo de condiciones y características del terreno, él pueda recetarte o diseñarte un proyecto. En el caso, si tú no lo haces, si tú no te haces ese estudio y no le entregas ese estudio al doctor, él seguramente te va a dar algo genérico o algo para que pueda resolver en ese momento. Pero no va a ser exacto y preciso y el resultado no va a ser el óptimo. Seguramente no te vas a curar rápidamente, si no te van a dar uno, después otro y después otra, a ver cuál calza para ti. En el caso del diseño va a ser algo similar. En los planos te van a indicar, considerar una profundidad o una residencia menor para poder proteger tu estructura y al final te va a salir muchísimo más costoso. Entonces, como lo dice Roland, es muy importante evitar que se cometa ello y ustedes como constructores o jefes del proyecto que están viendo esta transmisión puedan entender la importancia de ese requisito. Por ejemplo, para poder diseñar, sí o sí se requiere de un estudio de mecánica de suelos, a menos que la edificación sea menor de tres pisos y que el profesional conozca y haya hecho diferentes estudios de suelos en el lugar y conozca cómo se comporta o cuáles son esas características del terreno. Y quedaría bajo su responsabilidad el diseño de ese proyecto. Eso lo establece el reglamento nacional de edificaciones, pero para toda edificación mayor de tres pisos, sí o sí se debe realizar un estudio de mecánica de suelos, así se conozca el terreno. Entonces hay que tenerlo muy en consideración. Vamos a ver a César desde Chiclayo, se conecta y nos saluda. Hola César, ¿cómo estás? Puedes hacer tu consulta, recuerda César, como lo ha hecho hace un momento nuestro compañero desde Chosica. Y Ancarlo se conecta desde Huancabamba, también Joseph de Reds. Creo que se van conectando a diferentes partes de Ancash. Poco se conecta de Ancash, hay que pasarle la voz a tus amigos Orlandín, para que sea un grupo más grande los de Ancash. Tarma, desde Ricardo Jorge Reyes, desde Tarma. Recuerden que van a poder todos ustedes que están participando en esta transmisión, al momento de llenar el examen que le tomamos con diferentes puntos que hemos hablado el día de hoy, van a poder participar del sorteo. Así que deben quedarse conectados. Un amigo más, Nicolás, desde Puno se viene conectando. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios aquí debajo, para que podamos tener al final un grueso de preguntas y podamos comentar un poco más acerca de esos puntos que de repente no están quedando claros durante la transmisión. Vamos a ver, desde Huaraz, desde Huaraz Yona también se conecta, desde Chimbote. Desde Chimbote se conecta nuestro amigo, a ver, Noel, Noelito, como le conocen. Acá otro amigo desde Ecuador, un amigo desde Ecuador, Miguel Ángel Canevaro, se conecta desde Ecuador. Ecuador tiene unas características muy similares al Perú con respecto al sismo. Ambos nos encontramos en una línea donde los movimientos telúricos se dan muy a menudo. Así que está, digamos, esto de todas formas igual te va a ser útil. Lo que importa siempre es la base, el proceso, porque todo lo demás en la construcción, ustedes lo saben, es variable. Así que ya depende de ustedes poder emplearlos con su experiencia. Vamos a comentar un poco, ya les comentaba previamente lo que es obra negra, pero aquí tengo un presupuesto donde les muestro cuáles son esas partidas que corresponden a la parte de obra negra. Esto corresponde a un presupuesto general. De hecho, que acá les faltaría el tema de obras preliminares, provisionales, que estarían un poquito más arriba. Incluso también en la obra negra entra lo que son los gastos por trámite de licencia, por factibilidad de servicio, por pagos que se puedan hacer en el condominio de construcción, etcétera. Todo lo que está previo a la construcción están dentro de la obra negra. Y también se tienen en consideración las partidas de la estructura, directamente la estructura que es la plaza, por ejemplo, empecemos desde abajo, el movimiento de tierras, si está un terreno pendiente, nivelar ese terreno, que está dentro de esta partida, realizar la cimentación del proyecto, también la estructura como tal, las columnas, placas, muros estructurales, también están dentro de esta parte de la obra, que es la primera etapa. Tenemos también algunas tuberías que van a ir embutidas, como en el caso de las instalaciones eléctricas, los puntos que van a ir, los puntos de salida de luz que van a estar en los techos, algunas tuberías que van a estar como montantes, también se puedan considerar que sean necesariamente, que sea necesario colocarlos por el proceso constructivo, se van a tener que colocar, al igual que las tuberías de instalaciones sanitarias, como los desagües, que también van embutidos en la losa aligerada o en la losa maciza. En la obra gris, adicional a la obra negra, esto va a ir sumando, vamos a tener en consideración los muros y el terrajeo. También pisos, donde entra el contrapiso, el falso piso, va a estar dentro de esta obra gris. En la parte de instalaciones sanitarias eléctricas, vamos a hablar un poquito más, vamos a realizar ya las tuberías que van en el piso. Al realizar el contrapiso, vamos a poder colocar las tuberías que nos faltaron colocar de repente en la losa aligerada, como son de telecomunicaciones, tomacorrientes, tuberías de agua, etc. Hasta ese punto, imagínense un casco tarrajeado, todo gris, y con las tuberías de instalaciones sanitarias y de comunicaciones ya embutidas en la estructura. En la obra blanca, como lo menciona o hace referencia, ya todo estaría limpio, todo estaría listo para poder habitar esa edificación. Es en este estado que normalmente te entregan los proyectos de departamentos, te entregan ya todo listo, con el piso colocado, sea laminado, sea vinílico, sea porcelanato, pintura, colocado las encimeras en la cocina, colocado los muebles, etc., las puertas, todo listo para que puedas habitar solamente para llevar tu cama, tu sofá, amoblarlo, ¿no? Esa es una obra blanca. Ahí tenemos ya todas las partidas de las estructuras, tenemos todas las partidas de la arquitectura, y también ya ha instalado todos los aparatos sanitarios y eléctricos que seguramente faltaron instalar en la obra gris. Esa es la diferencia de las tres etapas. En base a estas tres etapas, nosotros vamos a ir cotizando, vamos a ir evaluando. Vamos a seguir viendo quiénes se están conectando a esta transmisión, vemos que se han sumado un poco más de constructores y constructoras también. Tenemos a Mari Herling desde Piura, que se acaba de conectar, a Austin Herling, también, Austin Tocto, Pauliño Huyncho desde Huancayo, Paulino, Paulino, perdón, Pauliño, ya está, le comiendo el nombre. Cerro de Pasco también se hace presente, con Javier Villarreal, saludos desde Villamaría del Triunfo, Lima, Carlos Ayala, ¿qué tal Carlos? Es de Chiclayo, Chiclayo siempre es el lugar de la región de más constructores que se vienen conectando a esta transmisión. Casma, tenemos a Michael desde Casma, a San Juan de Llorigancho, a Rafael Bustamante, otro amigo desde San Juan de Llorigancho, a Jacinto Orozco, se acaba de conectar, y así se van sumando, vamos a ver los últimos que se han conectado, los últimos serán los primeros, dicen por ahí, a ver, saludos desde Guaraz, César Paredes. Bueno, también coméntenme a qué se dedican, son albañiles, son maestros de obras, son operarios de carpintería, de aceros, coméntenme a qué labor realizan en la construcción, para que de acuerdo a eso también podamos comentar cómo pueden ustedes emplear esta herramienta en sus trabajos. Y seguramente ustedes ya lo realizan, ¿no? A ustedes cuando a veces le dicen cotízame a hacer este trabajo, hacen un rápido análisis en la cabeza y lo emplean. Ahora, este tipo de análisis que lo hacen sencillo en la cabeza, funciona rápido cuando es una casa o una actividad pequeña, ¿no? Son pocas partidas que están incluidas. Mientras esto se va aumentando, van aumentando más trabajos, ya la cabeza puede tener algunas imperfecciones y no nos puede dar un resultado muy exacto. Y es ahí donde ya debemos utilizar algunas plantillas, tomarnos un tiempo para poder responder esa cotización. No siempre decirlo rápido, va a ser la mejor solución. En muchas ocasiones, darnos un tiempo, comentarles de que vamos a analizar cuáles son los trabajos que vamos a realizar para poder darle un presupuesto más exacto, más preciso, va a ser un mejor resultado y va a evitarte muchísimos problemas. Veo, veo que también se está conectando, siguen conectando más desde Ayacucho, Freddy Palomino. Freddy Palomino, a ver, coméntenme si están conectados los ganadores de los últimos sorteos. Recuerden que acá, si has ganado hace dos semanas, igual puedes ganar esta semana. Pueden seguir participando. Acá está, Jaime de la Cruz nos comenta que él es de Chiclayo y es maestro de obra. Perfecto, Jaime. Coméntame también, Jaime, y a todos los consultores, si ustedes tienen alguna experiencia utilizando este tipo de herramientas, tienen algunos costos que les gustaría compartir con sus compañeros, colegas, que también están viendo el video y que de repente puedan ver o evaluar si su costo está en el precio exacto o de repente tienen que actualizarlo. Es muy importante ello también. Y justo ahora les voy a comentar cómo es que se obtiene este ratio, este ratio de construcción y por qué es importante realizar esta comparativa. Bueno, el presupuesto preliminar, este presupuesto que nos da utilizando ratios, se tienen en consideración partidas principales que engloban actividades más a detalle. Apoyado en ratios que brindan costos estimados para la viabilidad de un proyecto. Tenemos acá, por ejemplo, en el caso de cimentación, de retrocimentación, vamos a tener trabajos por aumento de tierras, vamos a tener encofrado de los cimientos, zapatas, según sea el caso, colocación de los aceros, etc. Todo es del vacío del concreto. Entonces, ya nosotros más o menos sabemos, en base a tiempos, y en base también a un presupuesto ya desarrollado, ya desarrollado a detalle, podremos estimar este costo por metro cuadrado. De igual forma pasa con los techos. Por ejemplo, la mano de obra para una losa aligerada, considerando el encofrado y el vacío también de las vigas, todo en general, puede estar entre 90 a 120 soles por metro cuadrado. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una losa para techar, que tiene 100 metros cuadrados, podremos utilizar entre 90 a 120, según sea el caso, varía mucho y ustedes saben, depende de si también las vigas, hay mayor cantidad de vigas peraltadas o vigas chatas, de eso también se tiene en consideración las partidas de acero, de encofrado, de vaciado, mueve todo ello. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder estimar si colocamos por 90 o colocamos por 120, o por 100, o por 110. En este caso no es necesario utilizar tan preciso o tan puntual el tema del ratio, ¿no? Por ejemplo, un 92.5, no tendría sentido, ¿no? Es mejor utilizar números exactos, ya que esto, como ya lo saben, es un estimado, es un presupuesto preliminar, no es exacto al 100%. Perfecto, veo que se siguen conectando más constructores, vamos a seguir viendo quién se está conectando a esta transmisión. Buenas noches, Cedar, nos saluda Michael Delgado Quispe. Recuerden, nos saluda Vargas Cárdenas, no me dice de dónde, pero él es un operario de carpintería. Justamente, el tema del ACU, del análisis costo unitario, en el caso de carpintería, se evalúa, y es diferente, encofrar una columna, que encofrar una placa, que encofrar una zapata, que encofrar un techo. De acuerdo al tipo de estructura que se va a encofrar, existe un costo diferenciado por metro cuadrado, y lo mismo ocurre, de acuerdo a la etapa de construcción que vamos a cotizar, vamos a tener un costo diferencial. Bueno, vamos a seguir viendo los ratios. ¿Qué son los ratios? Son factores utilizados en la construcción para estimar costos, que incluyen los recursos de mano de obra, materiales y equipos. La obra negra puede estar en un promedio de 750 soles a 1.000 soles. La obra gris puede estar entre 1.200 a 1.400 soles por metro cuadrado. Todo está evaluado en metro cuadrado. La obra blanca está entre 1.700 a 1.900 soles por metro cuadrado aproximadamente. Es un costo que es a base de datos y que depende del tipo de estructuras en la cual se haya estimado todos estos costos. Los costos son variables y que dan experiencia del profesional darle un valor según el proyecto en análisis o en evaluación. Como les comentaba, si el proyecto tiende a tener retos un poco más grandes, por ende el costo va a ser un poco mayor, como en el caso que se haga un semisótano a que se haga un piso en el cuarto nivel. Es completamente diferente. Los muros ya no serán muros de ladrillos, serán muros estructurales que eviten el empuje lateral. También se realizará la excavación para poder realizar esa construcción, a pesar que tengan el mismo área. Entonces, como les comento, todo depende de en qué está basado tu ratio, de qué tipo de estructuras estamos hablando, y la actualidad, como les mencionaba al inicio. Pueden ser lo mismo, pero de repente están en una época donde los costos del dólar han subido y el material también han subido. Entonces tendremos que realizar un pequeño ajuste por ese aumento de precios en los materiales, que es lo que normalmente mueve mucho los ratios. El costo por mano de obra normalmente no genera tanto o tanta diferencia. No hay tanto aumento en ese caso. Pero en el caso de los materiales, sí, en ese caso sí tenemos problemas y podemos desarrollarlo de esa forma. Bueno, vamos a seguir. En este caso podemos realizar diferentes ratios, ¿no? Como les comentaba, puede ser ratios de cimentación, ratios de sótanos y semisótanos. Por último, tenemos ratios de pisos superiores. En este caso, como les comento, los costos son muy diferenciados. En el caso de cimentación, si es a considerar, si la cimentación es una cimentación especial, con características muy puntuales, con falsas zapatas, que generen mayor trabajo, mayor tiempo de ejecución, podremos realizar un costo diferente y puntual para la cimentación, y después ya evaluar por cada nivel. Eso es variable, eso va a depender de cada constructor, cómo quiere emplear sus ratios, cómo le guste trabajar, cómo se le sea más sencillo. Y en el caso de semisótanos o sótanos, tendrá un costo también diferenciado, un ratio especial para ese tipo o para esa etapa. Ahora veamos cómo se realiza el cálculo del ratio, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un presupuesto de un proyecto que desarrollaron a detalle, que ya ese sí lo desarrollaron a detalle, y les salió 325.000 soles ejecutar estos dos niveles, ¿no? El primer y el segundo piso de un área de 90 cuadrados, 90 metros cuadrados. La suma del área construida sería 180 metros cuadrados. El ratio, para obtenerlo, simplemente utilizamos el presupuesto total que nos salió al momento de realizar partida por partida, ¿no? El tema de la instalación desde la cimentación hasta la instalación de las puertas, quizás, o de repente lo quieren dejar simplemente hasta el pintado. Entonces, ¿cuánto le costó ese tipo de proyecto con las características que han desarrollado a detalle? Lo dividen y obtienen como resultado un ratio evaluado en soles sobre metros cuadrados, como lo que... Voy a utilizar el lápiz para que se pueda entender. Ya está bien el rojo. Recuerden que en la parte superior tenemos los soles, ¿no? Y en la parte inferior tenemos los metros cuadrados. Entonces, lo que nosotros tenemos como resultado es una evaluación, un ratio que es de 1805.56 soles por metro cuadrado. Ahora, como les comentaba, si les sale este resultado, pues pueden obviar estos números o estas decimales y dejarlo en 1800 soles por metro cuadrado, que va a ser muchísimo más sencillo emplearlo al momento de calcular una estimación de costos. Esta evaluación, por ejemplo, se dio en base a la construcción de estos dos pisos más su cimentación. De hecho, que no se evaluó por metro cuadrado la cimentación, pero se obtuvo en cuenta. Si nosotros queremos separar lo que es el costo de la construcción de la cimentación, en la construcción o en el presupuesto tendremos que separar también cuánto nos costó el primer piso con el segundo piso, ¿no? La suma del primer piso con el segundo piso, y ese monto sí lo dividiríamos, sí lo vamos a dividir entre 180. Y el costo de la cimentación, que sería el costo cero, ¿no? La parte cero, la parte que nadie lo ve. Eso lo podríamos estimar también entre el metro cuadrado que se dio para esa cimentación, que también fue en 90 metros cuadrados. Ya tendríamos un costo diferente, un ratio, un ratio no de 1800, seguramente muchísimo menor, para la cimentación de ese proyecto. Y también acá, en el momento de realizar este ratio por metro cuadrado, también va a ser mucho menor porque ya no estará considerando la parte que le correspondía a la cimentación. Fraccionamos ello, de repente, para que sea un poco más exacto para ustedes, si es que quizás van a ser solamente la parte de la cimentación y el primer piso. Si hacen solamente la cimentación y el primer piso, ahí sí se podría desorientar utilizar los ratios de forma general por metro cuadrado, incluyendo la cimentación, porque ahí sí habría una descompensación. En el caso que realicen la construcción de golpe, ahí sí podrían utilizar un costo por metro cuadrado general, porque ya estaríamos dividiendo este costo de cimentación por todos los pisos y no se sentiría mucho. Pero en muchos casos, lo que ocurre es que tenemos la construcción por etapas, de repente el edificio es de cinco pisos, pero solo vamos a construir el primer piso por ahora. Entonces, en ese caso, es mejor tener un ratio también por cimentación. Estimación de ratios por tipo de proyectos. Justamente acá les muestro como un ejemplo. Esto podría ser una base de datos que ustedes puedan tener de sus proyectos, de acuerdo a su región, de las diferentes casas que han construido. Quizás ustedes han desarrollado solamente la mano de obra y el propietario ha pagado todos los materiales. En ese caso, yo les recomendaría que soliciten al propietario preguntarles, para su base de datos, cuánto les costó todos los materiales, cuánto fue la inversión total que hizo. Entonces, en base a ese costo y al área construida y el presupuesto total de materiales y mano de obra, ustedes obtendrán un ratio. Uno, muchas veces puede haber mucha variación, o puede haber poca variación, pero para poder ser más exactos y más precisos, siempre la muestra debe ser un poco más amplia. Y para ello, deben solicitar, o deben tener una mayor base de datos, por lo menos cinco proyectos similares, les va a dar un resultado, un ratio, que ustedes puedan manejar para otros proyectos, más exacto, más seguro y más confiable. Ahora, ¿cómo pueden obtener los ratios? Ya les mostré un camino, que es la base de datos de los proyectos ejecutados, que ustedes pueden tenerlo, como también sus compañeros constructores. Es por eso que les mencionaba que, si ustedes han desarrollado o han manejado unos ratios de su región, pueden comentarlo aquí debajo, para que de repente otra persona que es de la misma región pueda validarlo, o pueda comentar que ellos utilizan un ratio diferenciado. Entonces, se puede hacer un intercambio de información, que a las finales va a ser muy útil para ambas personas. Otra forma es el valor por metro cuadrado de construcción, que nos puede brindar las revistas de construcción, o páginas web especializadas en el sector, que dan este valor. Ahora, en ese caso es importante verificar, esto por ejemplo es una revista que se llama Costos, siempre en la parte final de la revista, vienen estos datos de costos, tanto de partidas como también de una evaluación de una construcción. En este caso es un módulo de ingenieros, menciono aquí, es un campamento minero, han desarrollado una construcción pequeña, pero masiva, de módulos, de dormitorios, de casas para los ingenieros, en un campamento minero. En ese caso, bueno, aquí consideran diferentes trabajos, trabajos provisionales, trabajos de concreto simple, de concreto armado, como ven acá, tienen ya el costo total de esa unidad. Ahí ya menciona todo lo que han considerado para que ustedes puedan tener en cuenta si es calza con lo que ustedes están obteniendo en sus ratios propios o no. Entonces también validar por, sin analizar si es realmente lo que ustedes están desarrollando. Son esas dos formas que ustedes pueden emplear, revistas, o información propia, o información de algunos colegas del sector. Vamos a ver, ya por último, este tema es muy práctico, la verdad, es básicamente dar los fundamentos para que ustedes puedan emplearlos y puedan tener esta data que les pueda utilizar o que les pueda servir, obtener ratios o costos rápidos y en base a ello poder continuar con una negociación. Por ejemplo, lo que yo hago es, al inicio de una evaluación de un proyecto, previamente los cotizamos, los estimamos cuánto va a costar y viabilizamos con el dueño del proyecto, si es que está dentro de su presupuesto o hasta qué etapa podría llegar. De esa forma, la siguiente cotización, que si es a detalle, de todas maneras se tiene que hacer una cotización a detalle, esto simplemente es para evaluar, de acuerdo a la economía del cliente, vamos viendo si es que se construye hasta la etapa de obra negra, obra gris o obra blanca, vemos en qué etapa nos vamos a quedar y también al momento del inicio, del diseño de un proyecto, vemos si las características del proyecto que él desea está dentro de su economía y no generar cambios al momento de construir, que es lo peor que se puede hacer, porque genera muchísimo más gastos en tiempo de espera y en desarrollo de un nuevo proyecto. Por ejemplo, acá tenemos una edificación que es de tres pisos, donde las áreas no son iguales, son variables, las áreas de construcción y tenemos la sumatoria de estas áreas. Lo que vamos a hacer primero es evaluar cuánto es el área construida por cada nivel. Tenemos aquí en el primer piso, que es 142.61, en el segundo piso es un área construida de 135.76 metros cuadrados y en el tercer piso es de 129.45 metros cuadrados. Lo que hacemos ahora es realizar, bueno, primero vemos cuáles son nuestros ratios, tenemos que el ratio para obra gris vamos a utilizar, según el proyecto, 1200 soles por metro cuadrado y el ratio para obra blanca sería de 1700 soles por metro cuadrado. Son los ratios que yo escogí según las características del proyecto. El área construida total es de 407.82 metros cuadrados. Y le damos las opciones al cliente, ¿no? Obra gris te costaría desarrollarlo, para ello multiplicamos el área por el ratio según la etapa de construcción, lo cual nos daría un total de 489.384. Bueno, podemos decir que estaría en 490.000 soles, te costaría hasta la obra gris, que es la parte de tarrajeada y con un contrapiso. Y si él quiere hacer hasta la obra blanca, quiere concluir con todo el proyecto, utilizaremos el otro ratio que es 1700 soles por metro cuadrado, lo cual nos daría un estimado de 693.294 soles, que sería el costo hasta la etapa final del proyecto. Tenga en consideración que esto se considera tanto la mano de obra, los materiales y los equipos y herramientas del proyecto, así como la implementación de ventanas y puertas, que es lo que se considera hasta esta etapa, que es la obra blanca. Si nosotros no consideramos lo que es la colocación de puertas, ventanas, aparatos sanitarios, aparatos eléctricos, podríamos reducir este costo de 1700, seguramente un poco menor, nos va a resultar ese ratio para ese caso. Y bueno, en algunos casos es mejor dejarlo, cuando es para vivienda, se considera evitar ello, porque ya es el cliente quien, de acuerdo a sus gustos, cómpralos o lo implementa de acuerdo a sus gustos. Y por último, vamos a pasar por las recomendaciones. Recuerden que si algún tema, alguna parte, no se le quedó un poco clara, pueden hacerlo en los comentarios, que César nos va a ayudar a poder hacerlas, hacer de su voz y poder responderlas y despejarlas en este live. Tenemos como primer punto para la obtención de los ratios, se debe realizar un muestreo amplio para una mejor estimación. Como mínimo, cinco, les diría yo. Como máximo, no hay, no hay este, no hay límite, el único límite para poder realizar esta evaluación es que las características de estas edificaciones sean similares, tanto en su sistema estructural, en el número de pisos, en la ubicación, que también es muy importante. no va a ser lo mismo construir un lugar que está cerca a los almacenes que construir un lugar que está alejado del almacén donde vamos a comprar estos materiales y por ende, los costos de transporte resulten un factor importante y relevante al momento de obtener el costo total del proyecto. Dos, los ratios sirven solo para una estimación rápida del presupuesto de obra. No es un presupuesto final, no es un presupuesto con el cual ustedes puedan firmar un contrato, no es recomendable de todas formas. Siempre se debe realizar un presupuesto detallado para obtener un costo real y seguro para ambas partes. Y por último, tener en consideración que los ratios no son iguales para todos los proyectos. Estos varían según el número de pisos, el área construida, las características que tenga la topografía, el entorno del proyecto. Por cada uno de ellos se va a tener que adicionar seguramente algunos trabajos que representen bien un costo relevante o no tan relevante. Ya dependerá de ustedes evaluarlo y considerarlo de esa forma. Bueno, esas son las recomendaciones que se tienen para este tema. Recuerden que se tienen que quedar hasta el final para poder escuchar las respuestas y las dudas de sus compañeros que siempre son muy buenas y provechosas para todos nosotros para poder de repente tocar esos puntos que no se dieron durante la presentación. Y ahora vamos a hablar, César nos va a comentar de por qué debemos elegir César Perú. Ok, muchas gracias Ronald, estaba muy interesante el tema de hoy. Antes de ir con por qué elegir César Perú, paso a comentarles a todos, bueno, veo que hay muchas consultas de por sí acerca del tema de esta noche, pero antes de responderlas, primero quiero comentarles un poco acerca de los sorteos. Voy a compartir mi pantalla. bien, bien, como bien saben, César Perú premia las ganas de los participantes que se conectan a esta capacitación como cada miércoles que tocamos temas distintos y es por ello que premiemos sus participaciones con los sorteos semanales que hacemos como cada miércoles. Para los que nos acompañan esta noche y completen el índice certificado de participación que compartiremos en breve, estarán participando del sorteo de la próxima semana que es un set de 250 herramientas manuales Redline y un pack de Merch Cider Perú. También mencionarles que para aquellos que se conecten a la capacitación del miércoles 16 de noviembre, o sea, el otro miércoles, estarán entrando al sorteo de un medidor láser de 20 metros Bosch y un pack de Merch. Bien, ahora sí, ¿por qué elegir Cider Perú? ¿Por qué escogernos? Bien, punto número uno es el fierro de construcción Cider Perú. Es producido especialmente para las exigencias de la construcción en nuestro país. Cuenta con corrugas que permiten una mayor adherencia al concreto el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional. Cuenta con la marca de garantía Cider Perú que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Gerdaú. Somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección. Tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados. Y por último cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001. Bien, estos son algunos de los motivos por los cuales deberían de seguir escogiéndonos a nosotros. bien, ahora nos preguntan cómo puedo certificarse, cómo puedo certificarme. Como bien lo mencioné, vamos a estar dejando en minutos el enlace para que puedan ingresar. Van a tener que completar todos sus datos correctamente, sobre todos los nombres y apellidos que es la información que va a salir en su certificado. Van a seleccionar la opción de ir encuesta y van a responder las preguntas del cuestionario y le dan clic a la opción de enviar. Recuerden que para certificarse deben responder como mínimo tres preguntas correctamente. Asimismo, se mostrarán los términos y condiciones. Finalmente, le darán clic a la opción de ver certificado. Ustedes van a poder descargar su certificado de forma inmediata. No será necesario que llegue al correo ni nada por el estilo. Ustedes mismos lo podrán descargar en formato PDF. Bien, Sigur te escucha y llegó el tiempo de las preguntas. Y bueno, vamos con la primera pregunta de esta noche y la realiza Roger Gonzalo y su consulta es ¿cuál es la definición de un ratio? Bueno, justamente en una de las láminas mencionaba que el ratio es una estimación previa, preliminar, donde se evalúa diferentes actividades que se dan para ejecutar ese, ejecutar un trabajo para que nos sirva como un costo preliminar y que tú puedas emplearlo para poder cotizar algún proyecto en un menor tiempo. Es un atajo que nosotros realizamos, pero en base a un historial que depende mucho del profesional que vaya a ejecutar esa actividad. Para ello, como les mencionaba, para que sea un buen ratio, pues un ratio exacto, es importante que las muestras se parezcan, sean similares y que también las características al momento de emplear ese ratio no hayan variado. Es muy importante analizar todo ello. Bien, vamos con la segunda pregunta y la dice Remberto Mendoza Lozano. Su pregunta es ¿Cómo presentar un presupuesto de estructura fierreira, es decir, por kilo o por metro? Bueno, en el caso del fierro, lo que se cotiza dentro de las partidas, eso ya va un poco más a detalle, es por kilo. Se realiza por kilo, de hecho, que al inicio para poder llegar al kilo tienes que medir la longitud y de acuerdo al peso de cada varilla vas a obtener el kilo. Por ejemplo, una varilla de media por cada metro pesa alrededor de 0.99 kilos, casi un kilo cada metro. Entonces, vas a tener que metrar todas las varillas de media, al final vas a multiplicar esa longitud por 0.9 y obtendrás los kilos que vas a cobrar. El costo, digamos, el costo por kilo de fierro sí es, digamos, general para todos. Al final, todo es una sumatoria en kilos, ya no diferencia tanto por medida o por diámetro. Bien, y la última pregunta sería de Roland Jimmy Paz Guaman. ¿Es necesario para hacer una piscina ponerle fórmica para evitar las filtraciones? Bueno, de por sí lo que se hace en el caso de piscinas cuando vacías una piscina y también puedes sacar un estimado, un ratio de una piscina en sí, es que el concreto tenga un impermeabilizante al momento de vaciar, mezcla el concreto con un impermeabilizante para que esto pueda evitar que en base a los poros que pueda tener el concreto pueda filtrar el agua. Ese es un punto y después ya están los impermeabilizantes que se colocan encima de ello, que es en forma de pintura, vas impermeabilizando la cara que va a tener contacto con el agua en todo momento. De esa forma es como se impermeabiliza una piscina, luego de ello ya puedes tú darle un acabado diferente que puede ser en tarrajeo, puede ser con un enchape de mayólica, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo básico sí o sí que tienen que hacer es que al concreto que vayan a vaciar es colocarle un impermeabilizante en la mezcla y después un, colocarle capas también encima del concreto para que después de ello recién coloques tu cerámico porcelanato. bien, Ronald, muchas gracias por las respuestas y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Agradecemos su participación y sus ganas de seguir aprendiendo. Hemos dejado el link para que participen del sorteo de la próxima semana y obtengan también el certificado de esta noche. Ya está en los comentarios de la capacitación y también pueden ir dejando algunos temas que quisieran que toquemos en las siguientes semanas y así poder también tenerlos en cuenta. Bueno, Ronald, algo más que quisieras añadir antes de que acabe esta capacitación. Claro, sí, César, bueno, agradecerle a todos por estar aquí con nosotros capacitándose y también realizando todas sus preguntas, consultas, que seguramente ya han dejado en los comentarios esos temas que les gustaría que toquemos para poder tenerlo en una próxima capacitación y recuerden que los ratios es una herramienta que ustedes van a poder utilizar, van a poder emplearla, pero siempre con el debido análisis, debido cuidado para que no se convierta en algo que los pueda llevar a un malentender sobre un presupuesto. Es una medida que les va a poder dar un atajo, un análisis previo para poder construir, más no es el presupuesto total, utilicenlo de esa forma y bueno, ahora queda en despedirnos y nos vemos en una próxima capacitación. muchas gracias que tengan muy buenas noches. que no se convierta Gracias.